Que tal amigos, los saludamos del canal Cowboy para la Banda para comentarles que el día de hoy abrimos una nueva sección dedicada a invitarles a todos ustedes a los eventos de la región. El día de hoy queremos dedicarlo para invitarles a la boda de Cande y Everardo y el bautizo de la pequeña Evelyn que será el próximo sábado 30 de noviembre en el Ejido Nuevo Centro de Población Ganadera Papagayos de aquí del municipio de la ciudad del Maíz San Luis Potosí. En el baile nos estará acompañando los capitanes del coronel. Los esperamos, no falten. Música Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Te fui diciendo cosas, lo que por ella siento. Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan, que no se olvidan. Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía. Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo para la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía Y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Te fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al paso La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan, que no se olvidan Hay cosas maravillosas como la tarde que te hice mía Música